reality show que Televisa le produjo a Nicola Porchela para encontrar el amor, soltero cotizado se llama. Es un programa que estaremos viendo de lunes a jueves en Canal 5, conducido por Monserrado Oliver, la primera etapa del programa, y ya al final del programa hay unas dinámicas donde está Jordi Rosado y Carla Díaz, pero la etapa principal, la que se grabó en Cartagena, en Colombia, es con Monserrado Oliver. Esto se grabó hace meses, ¿ok? Eso primero hay que entenderlo. Casi saliendo de la casa, ¿no? Pues casi, ¿no? O sea, sí se grabó. Prácticamente. Se grabó hace varios meses y entonces el programa trata de que una serie de chicas irán a tratar de conquistar a Nicola. Pero el juego consiste en que algunas van por dinero y otras van porque realmente les gusta a Nicola y porque realmente es su crush. Pero ahí está el juego, que él no sabe cuál es por dinero y cuál es por amor. De eso va prácticamente este reality show, donde habrá dinámicas muy estilo enamorándonos. Bueno, este tipo de programas existen desde hace mucho. Acabamos de ver una película en donde justo está un programa de este corte, ¿no? De una mujer que era en los setentas. En los setentas va un programa de televisión estadounidense en donde va a ese programa y le ponen tres diferentes opciones de hombres, ¿no? Y a través de preguntas que ella va haciendo, ellos van contestando y ella se va o desilusionando o emocionando, ¿no? Es un formato, puede decirse, muy viejo. Es una fórmula muy utilizada. Lo hacían en XC1, ¿no? Que un famoso y tres invitados y escogía uno o invitadas, dependiendo, ¿no? Sí, o sea, si hay gente que cree que enamorándonos fue un revolucionario, no. No, no existe. Pero nada que ver. O sea, esto existe desde los setentas, sesentas, ¿no? Este tipo de formatos. Aquí, pues, la diferencia es que se van a una playa de Colombia, ¿no? Y, bueno, pues, él va a ir como a eliminando a unas, eligiendo a otras, y así va a ir el juego, ¿no? Dale, mi Dios mío, corazón, tu sueño posible en XC2. Eso. Gracias. A ver, precisamente como es algo ya tan hecho, pues, ¿de qué manera lo puedes reinventar? Es complicado. Es difícil. Yo no conecté con el programa. No conecto regularmente con ninguno de estos formatos, tengo que decirlo. O sea, yo advierto que estos programas no son mi hits, no son lo que me gusta, no me gusta ese contenido, me parece bobo. Pero si le sumas, si le sumas un comportamiento acartonado y guionado, esto se ve. ¿De parte de Nicola? De parte de todos. De todos. De parte de las participantes que se ven súper, súper entrenadas. Ajá. Se ve súper hecho su discurso, al igual que el discurso de él. Él tiene que quedar como el caballero, ¿no? O sea. El príncipe. Como el príncipe que no va a decir nada desagradable en ninguna, de ninguna participante, que lo vamos a ver en un comportamiento, como dices tú, de principito, muy de, ay, qué bonito, Nicola. Uy, 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 uy. Y ellas tienen que quedar como la olas aprovechadas, las embusteras que van por dinero, ¿no? Olas. Olas muy enamoradas. Ajá. Románticas. Y entonces los papeles están tan guionados y tan así, tan estructurado todo, que apesta. Tampoco. A mí eso, a mí esas cosas me parece que apestan en la pantalla. Me parece que en 2024 venir con cosas muy guionadas y que se note al espectador, no. No, a mí, yo como espectador me siento engañado, timado, burlado, ¿no? Y no me gusta sentirme así. Entonces a mí no me gustó. A mí el programa me aburrió. Lo vi todo porque alcancé a ver todo lo hasta lo de donde aparece Wendy como invitada con Jordi y con Carlita Díaz. Jordi y Carlita súper desenganchados. Se ve que no entendían ni dónde estaban haciendo ni qué iban a hacer porque ellos fueron por el viaje. Bueno, pues no están en México. Ajá. Entonces el programa yo no lo recomendaría. O sea, yo no les diría corran a verlo. Creo que estos hay formatos mejores en Netflix. Me han dicho que el formato de Omar Chaparro está muchísimo, muchísimo mejor con con Netflix, porque aparte, pues es una franquicia que viene de Estados Unidos y que además le metieron mucho drama. Hay mucho drama real. O sea, hay ahí en el de Omar unas historias bien fuertes y este es como es como es como es como un promocional de que a hui hui debemos de querer a Nicola Porchela. Seguir sacándole petróleo después de la casa. Sí, y seguir construyéndole el personaje de príncipe para que tú como espectador lo quieras. Y entonces esto ya se ve como muy muy de fuerza. El personaje de Buena Onda que no es. Ajá. El personaje de Encantador, el personaje de Caballero, el personaje que y entonces consiguen este formato que perdón, pues no salió bien. A mí no me gustó. La única que me gusta ahí entre todo lo que es entre todo lo que vi se llama Monserrat Oliver. De ahí no rescato. Pero ¿cómo está Nicola? O sea, Nicola, lo que nos interesa es Nicola. ¿Cómo está falso? Por eso. Sí, te dije él y las participantes están acartonadas, están, él está acartonado, está guionado, se ve contenido, se ve que no la pasa bien, se ve a fuerza. Veanle la cara. Sí, fue por el viaje. Veanle la cara. Veanle la cara. Formato viejo, dice. Entonces no, soltero cotizado. Así es mi opinión como espectador. Yo prendí la tele, yo me puse a verlo y tengo el derecho de opinar. Claro que es.